¿Qué es el abogado Beltrán Cepeda? Estamos hablando de todas las denuncias por abuso sexual, por acosos y por otros delitos similares que han aparecido a partir de la denuncia que hubo de una actriz contra el conocido actor Juan D'Artes y que después llevó por ejemplo al número telefónico específico para este tipo de cuestiones del Ministerio de Justicia de la Nación a tener prácticamente nueve denuncias por hora en los últimos cuatro o cinco días. Muchas mujeres fundamentalmente que se han animado a partir de ese ejemplo y de otros anteriores que se vinieron dando a relatar o a presentar denuncias concretas de abusos y de acosos que han tenido en algún momento de su vida. Como aquí hay dos cuestiones dando vuelta, uno es la posibilidad del delito que se presenta ante la justicia y otra situación también que es el escrache exclusivamente contra personas a través de las redes sociales que no es lo mismo que hacer después del planteo judicial. Hay distintas cuestiones aquí dando vuelta y por esa razón con Beltrán que ha tenido y en su vida profesional cotidiana tiene que atender muchas veces este tipo de situaciones nos hemos puesto de acuerdo en tratar un poco la diferencia y los peligros que genera sobre todo para las personas que creen que con una denuncia a través de una red social ya tienen resuelto de alguna manera la situación conflictiva que han vivido. Pero se puede llegar a presentar o entrar en algún tipo de conflicto judicial mucho más grave para ellas mismas. Entonces vamos a hablar con Beltrán en primer lugar, cómo es el tema de las denuncias por abuso, por acoso sexual, por todo este tipo de situaciones que se han venido. Bueno, por empezar, buenos días y bienvenido Beltrán a nuestro espacio. Buenos días, Hugo, muchas gracias por la invitación. La verdad que la introducción tuya es muy acertada. Lo que nosotros siempre recomendamos en el estudio donde trabajamos es que la persona o nuestro cliente mantenga la calma e intente manejar la ansiedad. Cuando ocurren estos hechos, ya sea un abuso o cuando ocurre un escrache, como lo llamamos, la persona tiene que manejar esa ansiedad, canalizarla y no reaccionar. Es muy importante porque eso va a marcar cómo proceder. En el caso de los abusos, cuando se comete un abuso, cuando una persona percibe que a otra ha cometido un abuso, tiene que ayudarla a que denuncie. ¿Dónde se denuncia? Son poquitos lugares donde se denuncia. Se denuncia en una comisaría, se denuncia en Crespo, por ejemplo, en el área de la mujer, se puede denunciar en el juzgado, y hay lugares donde existe la comisaría de la mujer, que también se puede denunciar. Se puede denunciar al número de teléfono, asterisco 144, que es el número nacional, que no sabía esta estadística, es muy buena, sacaba cuenta, son 250 más o menos denuncias por día. Sí, 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 correcto. No, es más. Pero bueno, lo que primero tiene que hacer la gente es denunciar. Denunciar y dejar que la justicia comience a trabajar. Esto se hace enveja mucho por ahí a la violencia doméstica, a la violencia de género. Cuando hablamos de abuso, es una violencia, y esa violencia, una vez que se denuncia, la justicia comienza a trabajar, y la justicia de fichos empieza a impulsar el proceso. Lo importante es que la víctima relate solo una vez lo sucedido, o la menor cantidad de veces lo sucedido. ¿Por qué se asistió en esa cuestión? Para que no vuelva a recrudecer lo que pasó, ¿sí? Se necesita sacarla, que salga del ámbito donde su cabeza deje de repetir, repetir, repetir muchas veces lo que se está haciendo. Entonces, hay un protocolo, ese protocolo se lleva a cabo, la policía durante estos últimos tiempos ha trabajado muy bien, ha implementado nuevas formas de tomar la denuncia, donde hay un formato ya que es idéntico en todas partes. Estamos hablando de Entre Ríos. Entre Ríos, sí, 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 sí. Entonces, es muy validero la forma en que todos los agentes también se vayan relacionando, y todos trabajemos en la misma dirección. A nosotros que nos toca trabajar mucho con las chicas del área de la mujer, ellas también, al tener bastantes casos, y al ser pocas, al tener que estar siempre con esos temas, lo han aprendido a manejar de una manera que a uno, en esa situación, te termina simplificando mucho. Entonces, al cliente, a la persona atacada, al familiar de la persona atacada que va a realizar la denuncia, o que va a exponer lo que le sucedió, le termina simplificando la situación, para no recrudecer todo lo que se vive. Claro, y hablemos, en el caso, uno de los casos más conflictivos, y los peores que pueden producirse, es cuando se trata de un menor de edad. Y cuanto más menor, obviamente, la situación es más grave. ¿Cómo se procede ahí, en el caso del menor, que tiene que exponer, o está obligado a exponer? ¿Cómo se hace? Por lo general, existe lo que es la cámara TESEL, al chiquito, a través de personas que están capacitadas para esto, psicólogos, psiquiatras, recuperadores, se lo ingresa a una sala, en esa sala donde hay juegos didácticos, hay hojas y demás, primero se le hace lo que se llama una entrada de confianza, se entra en confianza con el chico y demás, y a partir de eso se le empieza a preguntar, pero no el hecho puntual, sino que se empieza a buscar y a indagar para que él comience a contar. Disculpame, ahí, por ejemplo, si está dibujando algo, eso se transforma en una prueba importante, porque muchas veces en el dibujo es estar señalando la situación. Muchas veces no es detectado el abuso en el momento que ocurre, pero sí, lo que él va expresando, o lo que ella va expresando a través del paso del tiempo, también puede decir. En el año 2011, un libro que se llamaba Los dibujos en el abuso infantil, tapa violeta, recuerdo, en la feria del libro del año 2011, fue muy, muy vendido, explicaban a grande rasgo cómo los chicos, ir uno denotando o ir observando los dibujos de los chicos, y a través de eso la presencia de estos tipos de agentes donde se realizaban prácticas de abuso. Lo mismo, la forma en que rayaba la hoja. Si hay un dibujo más violento, algo estaba pasando. Algo estaba pasando. ¿Quién consideraba que era núcleo familiar? En muchos casos se dibujaba mamá, papá no, y los hermanitos, y a partir de eso se empezaban a detectar muchas cuestiones. ¿Eso, por ejemplo, podría indicar algún tipo de cuestión con el padre? Por ejemplo. Por ejemplo, y a grande rasgo, pero es para graficar... Para graficar una posibilidad. Y que todos entendamos de qué estábamos hablando. Sí, bueno, en la cámara GESEL se graba, y a partir de eso, todo el proceso, cuando es un menor, ya no se lo interroba más el pib. Cita más, no se lo cita más. No se lo cita más. Y lo que va dando la cámara GESEL es lo que se toma para que las partes, la fiscalía, todos los agentes que intervienen, vayan observando a través de eso lo que sucedió, o vayan sacando conclusiones de lo que sucede. En la cámara GESEL, que sería esa sala cerrada, obviamente todo se filma. Todo queda firmado. Todo queda firmado. Y esa es la prueba que después se va a utilizar. Por esa razón, también simplifica que el chico no vuelva a ser... No vuelva a ir a recrudecer la vivencia. Ahora, ¿eso tiene que ver con alguna edad, por ejemplo? Por ejemplo, estoy pensando en adolescentes que por ahí puedan estar elaborando un poco mejor la situación. ¿O depende la cámara GESEL del tipo de personalidad? Eso también recibe una evaluación previa. Porque, a ver, si bien es un momento muy duro que se vive, hay gente con una personalidad mucho más fuerte y hay gente con personalidad mucho más... Eso también se evalúa a la hora de tomar ese tipo de decisiones. Y en el caso de una persona adulta, mayor de 18 años, también se trata de que no tenga que revivir... Se le toma la declaración y que no tenga que revivir. Porque para un nene o una nena es mucho más difícil contar... Correcto. Hablar con más propiedad. En el tema de laboratoria cultura y demás. Exacto. Para un mayor ya se le hace el testimonio y ese testimonio una vez más puede llegar a ser que vaya y lo refirme, lo rectifique, lo rectifique. Hay un elemento muy importante porque esto también a la persona que ha sido víctima hay toda una elaboración interna. Muchas veces hay bloqueos mentales, esto lo estudió la psicología, el psicoanálisis, en fin, todas las ciencias de la conducta. Y con el tiempo después lo puede hablar, decir, etc. Pero la justicia también tiene periodos de prescripción. Tiene plazo. Algo razonable. Un delito debe ser juzgado, pero no está toda la vida pendiente de que eso se pueda señalar. Se pueda juzgar. ¿Cómo son los plazos de prescripción? Bueno, los plazos de prescripción en nuestra legislación son un tanto confusos. A ver. Yo parto de que son un poco confusos. Están regulados en lo que es el Código Penal. Y si el delito tiene, vamos a verificarlo así, una pena mayor, de 10 años, pena máxima, pena máxima de 10 años, el plazo de prescripción son 10 años. Desde el momento que ocurrió. Desde el momento que ocurrió son 10 años. A mí me pasó algo a los 25, a los 36 lo puedo denunciar, perdí el tiempo. Estamos perdiendo el tiempo. Ya perdimos el tiempo. Ya no puedo denunciarlo judicialmente. Por la interpretación del Código Penal, no. Y así se gradúa. Si la pena es de 4 años, tenemos 4 años. Exacto. Desde que se comete el delito. Obviamente, los delitos más graves van a tener pena máxima más grave. Y la prescripción es mayor. Es mayor. Es mayor, digamos. Exacto. Sí, sí, sí. Pero siempre, la pena máxima del delito, se toma esa pena máxima y empieza a computarse desde el día que se comete el delito en adelante. Cuando fue menor de edad, ocurrió el hecho a los 14 años, por ejemplo. A los 14 años, bien. La pena es de 8 años. ¿Cuándo se empieza a computar? Bueno, cuando hablamos de los menores de edad, difiere un poco porque a los 14 años, papá hace la denuncia. Mamá hace la denuncia. ¿Sí? Cuando el chico cumple o la nena cumple los 18 años, lo que se hace es, se hace que ratifique o rectifique lo contado y lo denunciado. Y de ahí, una vez que lo hace, tiene el máximo de la pena que encuadra en ese delito, tiene de plazo de prescripción. Para simplificarlo, entonces. Son 8 años del plazo. Le ocurrió el caso a los 13. A los 13. Los 8 años empiezan a correr. Desde los 18 a partir del momento en que ratifica. Ajá. Ratifica 8 años. 8 años. De los 18 hasta los 26. Hasta los 26. Exactamente. Así es como se gradúa la pena. Sería más lindo poder interpretarlo de la forma que cada delito, que la ley sea explícita, diga cada delito tiene X periodo. X periodo. Claro. Pero es un... es un artículo muy general que engloba todos los... Porque además incluso van los delitos que no tienen que ver con lo sexual. Es general para todo tipo de delitos. Para todo tipo de delitos. Exactamente. Pero así es como está dado hoy en nuestro código. Sí, en su momento hubo un... un proyecto presentado por Singer Cunard que planteaba la imprescindibilidad de estos delitos. El Senado por lo que fui leyendo había aprobado pero después cuando gira cada diputado se le hicieron las modificaciones para que surja lo que hoy tenemos. Hay que aclarar que hay muy pocos delitos con imprescindibilidad de... Totalmente. Genocidio digamos todo lo que nos viene de la época del juicio de Nuremberg contra los nazis para acá y que tiene que ver con delitos extendidos y del tipo genocidio. Con delitos contra la humanidad. Bueno, entonces por un lado como para ir simplificando esta cuestión hay que denunciar. Hay que denunciar. Y la denuncia es muy importante decirlo. Se lo hace comisaría de la mujer área de la mujer comisaría juzgado son los lugares donde se denuncia. Ahora vamos a la segunda parte. Hay gente que por ahí ha tenido la situación o cree haberla tenido y de pronto en algún momento decide escrachar a alguien por las redes sociales. Y lo decimos escrache porque hace describe en su cuenta de Facebook o la cuenta que tenga la situación que vivió. De alguna manera uno puede entender que se descarga después de mucho tiempo lo puede decir pero por ahí queda la situación ahí. Ahí ya tenés un problema la persona que denuncia puede llegar a tener un problema si no ratifica la denuncia en sede judicial o policial. ¿Qué es lo que está pasando ahí? Bien. Con el tema viene de la mano del tema anterior. Nosotros entendemos que por eso cuando arrancamos la charla hablábamos de la tranquilidad de saber manejar la ansiedad. ¿Qué nos pasa? Un escrache vía red social lo que sucede es lo siguiente es algo que impacta en la sociedad 2, 3, 5 días 10 días 15 días después la gente se olvida yo que logré si escribí y declaré en una red social logré satisfacer mis ansias en ese momento pero para adelante no voy a tener ningún beneficio o no se le va a reprochar la conducta que tuvieron contra mí a nadie y si a quien yo acusé sin haber hecho una denuncia en sede judicial o en sede policial puede a mí intimarme mediante carta documento a que rectifique rectifique o pida disculpas públicas en el mismo medio donde yo lo increpé pida disculpas públicas por la lesión que sufre la persona a la que yo ataco eso puede darse se estipula que tiene 48 horas de una vez que está notificado fehacientemente carta o documento 48 horas para realizarlo si no lo realiza se le inicia una querella penal ¿hay qué delitos que están involucrados en esa querella? ahí están involucrados calumnias injurias daños y perjuicios delitos contra contra la persona contra el honor contra el cor hay un combo de delitos que se reúnen cuando realizamos una denuncia en una red social eso es importante señalarlo que no tiene que ver solamente con esto sino cuando yo me descargo por cualquier situación contra alguien y quedó ahí no lo avalé con una denuncia ante el organismo que corresponda corro el riesgo de que me inicien algún juicio a mí por acalumnia y todo lo demás exacto corre ese riesgo la ley lo prevé y muchas personas al sentirse heridas al sentirse molestas comienzan esta instancia vamos a una querella penal esa querella lleva a una mediación penal donde las partes se reúnen con un mediador que intenta que las partes lleguen a un acuerdo ese acuerdo puede ser de disculpas públicas puede ser algún valor económico puede ser algún trabajo que se haga en una asociación de una provincia lo que se dice al doctor Mese sí una provincia algo parecido sí entonces a partir de eso lo que sucede es que si en esa en esa instancia no llegamos a un acuerdo no se llega a un acuerdo ahí sí comienza el juicio penal ahí sí será el juez el que dictamine por eso es tan importante la instancia de la mediación penal porque hay una persona que es imparcial que es el mediador o la mediadora y es el ámbito donde las dos personas el actor y el demandado pueden llegar a un acuerdo pueden sentar hablarse en un ámbito medianamente distendido manteniendo la forma y es la última instancia para que la persona la persona o las personas lleguen a un acuerdo entre ellos porque ya cuando se judicializa ya es un juez el que toma la decisión ellos pueden aportar pruebas de un lado del otro se pueden aportar pruebas pero es un juez el que va a tomar la decisión es un tercero que solamente lee lo que escriben quienes los patrocinan no los van a poder aportar acá hay una cuestión importante también que juega en esto y es el hecho de que muchas veces algunas denuncias de acoso por ejemplo más que de abuso el abuso la violación son cuestiones que me parece que quedan un poco más claras hay todo un juego de frirteo de erotismo previo en las parejas en los conocimientos que se dan entre las personas y por ahí lo que para uno fue parte del frirteo para el otro puede ser parte del acoso otras veces puede ocurrir digamos en la instancia judicial donde viendo las pruebas que cada uno aporte se determinará que es lo que ocurrió no es cierto la culpabilidad pero otras veces ocurre que alguien ha sido escrachado por ejemplo y resulta que previamente ha habido algún tipo de contacto whatsapp mensajes etc y para la persona que después es denunciada por acoso resulta que había recibido algún tipo de mensaje fotos etc que él entendió como parte de el jueguito de seducción que había entre ambos ¿qué pasa con eso? por ejemplo a mí me denuncian y digo no, escúchame para decirlo bien claro me mandó esta foto ¿yo qué tengo que entender? ¿cómo hacemos en esos casos? ¿o cómo viene la mano con esa cuestión? una interpretación más que nada personal lo que te voy a dar antes de todo no es no hoy está muy sobre el tapete la frase no es no y la realidad es no es no lo que uno puede expresar mediante una red lo que puede enviar en tu mensaje puede ser mal interpretado por la otra persona siempre desde que venimos en esta evolución de la tecnología los mensajes se convirtieron muy impersonales ¿sí? ajá al convertirse muy impersonales lo que yo escribo la intención que uno tiene al redactar algo seguramente no es la misma que el que la recibe que la lee sí, sí correcto emisor, receptor canal sí, sí, sí todo eso el emisor muchas veces la intención que tiene el emisor con el mensaje no lo recibe de la misma manera el receptor lee lo mismo sí, sí, sí correcto interpreta distinto lo interpreta distinto más aún hoy que la forma de escritura de nuestro bufardo han cambiado muchísimo sí, sí, sí correcto sí y la la definición me imagino que hasta los emoticones son hasta mucho más amigos todavía mucho más amigos y los usamos todo el tiempo sí, sí, sí entonces todo lo que pueda haber dicho alguien en un arreglo después personalmente puede tener la posibilidad o se tiene la posibilidad de dejarlo de lado ¿sí? entonces la legislación también es anacrítica muchas veces con respecto a lo que legislan los legisladores las leyes es anacrítica es costumbre ¿sí? entonces cuando te pueden mandar listado de cosas pero al momento de los bifes para hablar para ir pronto al momento de los bifes no es no ¿sí? y alguien puede arrepentirse y te puede hacer arrepentir hasta el mínimo gesto de la otra persona te puede hacer arrepentir de una decisión que vos tomaste ¿sí? salimos a dar una vuelta en auto así muy bien nos llevamos re bien nos describimos todo el día pero te sentás en el auto con ella o con él y notás que ella o él no es lo que vos esperabas son despectivos a la hora de hablarte te basurean de alguna forma hacen notar las diferencias económicas y eso te puede hacer cambiar de opinión de un momento al otro y no es nada está bien está bien eso es importante señalarlo porque muchas veces puede ocurrir de que la parte afectada en la denuncia presenta elementos de prueba suponiendo de que con eso demuestra que hubo un sí sí pero en el momento hay uno en el momento clave hay uno hay uno y ese no tiene que ser respetado bueno así que es complicado sí es complicado estamos en una instancia a ver un cambio generacional también hay un cambio ideológico me parece generacional cultural ¿no? de milenials sí 2001 2002 un poco para atrás también pero es como que se toma esa esa etapa ese momento histórico han llevado un cambio esta lucha de la igualdad hombre mujer el que la a ver para atrás la abuela de uno que ya peina cana la abuela de uno era una persona que tenía que esperarlo a su marido con la comida en la mesa con la ropa planchada el marido venía se iba salía volvía y ella siempre la disposición no solamente de los del marido sino que de los hijos y se dedicaba a criar y el marido era el que traía el alimento y hoy estamos viviendo otra etapa y tenemos que acostumbrarnos a eso o sea también todos los extremos son malos sí, sí, sí correcto porque todos los extremos terminan siendo malos muchas veces noto que se pasa de igualdad al otro extremo la igualdad queda pisoteada entonces tenemos que ser muy maduros nosotros y nosotros por ahí cumplimos una función social como en el caso en el club o todos los agentes que interactúan en la sociedad también tienen que de cierta forma contener estas nuevas generaciones contenerla y además tratar de ir ayudándolos en estos cambios que los chicos sepan cómo era antes pero también que entiendan que todo lo que están haciendo hoy está marcando un futuro entonces a partir de eso considero que estos cimbronazos que estamos pegando a hoy son cambios que le van a hacer bien a la sociedad todo cambio va generando pero estamos necesitando algún equilibrio estamos necesitando estamos pendulando entre extremos y por ahí nos encontramos un nuevo equilibrio todavía no encontramos un nuevo equilibrio pero hay que concientizar concientizar trabajar mucho en los chicos trabajar mucho con las escuelas y a partir de eso tampoco uno al otro extremo pero a partir de eso vamos a considerar llegar a un buen puerto muchas gracias por estar con nosotros muchas gracias 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 ¡Gracias!